Vale, está muy lejos, porque me cojo un coche si no, eh. Venga, monta. ¿Ya estás? ¿Dónde voy con un Franklin de estos? ¡Madre mía! ¡Fuera! Venga. ¡Wow! Esto es inconducible. Esto me dará... Me dará pasta, ¿no? O algo. Empezamos a ganar dinero. Venga, go. Y los tos solo luego por la pasta, eh. Venga, a ver qué tenemos que hacer con la grubita esta. Está muy guapo, eh. Espera. ¡Atonia! ¡Venga! Vámonos. Hola, pichones. ¿Qué tal? ¿Estáis bienvenidos a un nuevo gameplay? Continuamos con el GTA V en modo individual. Seguimos haciendo misiones. Recordad que ya vamos por el capítulo tercero. Así que nada, espero que os esté gustando esta serie que empecé hace poquito. Ya la verdad es que me llaman por teléfono. Bueno, luego lo cogemos. Así que nada, pichones. Os voy a dejar en la descripción del vídeo. ¡Qué pesado! Digo que no te voy a coger leche. Que... Pa' luego. Os voy a dejar en la descripción del vídeo. Canal de Gaming TV. Y por favor, pasaros. Echar un vistacito ahí. Dejo los streaming que hago últimamente. Así que nada, pichones. Espero que os guste el gameplay de hoy. Ya sabéis que siempre os digo una tontería. Antes de empezar, esta vez deciros... He visto a María en un sitio de esos donde bailan flamenco. Y dice... ¿Te ha hablado? Y dice... No. Aún seguimos enfadados. Venga, pichones. Empezamos. Venga. Vas a tener que llevar al... Al colega este. ¡Oh! ¡Buf! No, no, no. Cuida, cuida. Cuida, George. ¡Choc! ¿Viene detrás el otro? No. Están rojos, están rojos, están rojos, están rojos. Buah, cómo tira, eh. Vale. ¿Muy sin casco? A ver si me va a decir algo. Venga. ¡Oh! Vale. Estamos ya a puntito de llegar. Vamos por aquí. ¡Oh, ostia! Aquí pasan deprisa, eh. Venga. Gira. ¡Wow, wow, 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 wow! El macho se parece que está más cerca de esto. A ver. ¿Esto que puedas mover el ratón? No me muero una mierda. Venga Ah, estás aquí a la derecha Vale, y un poquito más adelante A la izquierda Aquí Y hemos llegado Ah, hasta aquí Ah, mira, ya había llegado a morir Venga ¿Pero qué dices? Bueno Misión superada Vale Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Continuar Vale, pues no está disponible en el modo director Vale Puedes encontrarte con extraños y locos por dos arandreas Ajá Vale Vale Lo único que quiero mirar Esta es mi casa Porque quiero mirar A ver ¿Pero qué es esto? No, no está No, no está ¡Bien! 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 ¡Hey, mira, vamos a hacer esto rápido! ¡Tengo cosas que hacer! ¡N***a, tienes que despegarlo! ¡Tanisha era correcto! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? ¡Estoy tan maldita, ¿ok? ¡Estoy tan maldita! ¡Estás a ver! ¡Estoy tan maldita! ¡Bien! 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 ¡¿Dónde vamos? ¡Trucks en el sheriff de Davis! ¡Oh, hombre! ¿Cómo me trajo esto? ¡Venga, monta! ¿Ya estás? ¿Dónde voy con un Franklin de estos? ¡Madre mía! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Buah! ¡Esto es inconducible! Esto me dará... Me dará pasta, ¿no? ¡Venga! 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 ¡Empecemos a dar dinero! ¡Venga! ¡Go! Yo esto solo lo hago por la pasta, eh! ¡Venga, a ver qué tenemos que hacer con la guruita esta! ¡Buah! ¡Está muy guapo, eh! ¡Espera a Toaña! ¡Venga! Vamos a ver. No es fácil para JB de tragarle a su madre o cualquier lugar que está en el que está en el que está en el que está en el que está. Su pierda, tu ganas, Suga. Excepto que no ganas nada, Suga. Mueve ese CPAC y sabes que lo haré para ti. Eso no lo que estoy diciendo. ¡Dime, Tanya! ¿Qué diablos te ha pasado? Desmontamos el coche. A ver, es como la poli me viene a tocarme las narices. Uff. Mira, 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 mira cómo gira, eh. Cómo gira, eh. ¿Qué dices, loca? Vale, así llámese las calles. Vemos pasar por aquí ochenta veces. Vale, me imagino que tendré que ir a coger algún coche o algo. Vale, a ver. Vale, quita, quita, quita. Vale, he visto que JB ha hecho esto cientos de veces. Venga, cerca. Haz asegurado que el huck está abajo. Y se va a caer en el que está. Vale. Vale. Usa el control para coger con la grúa. ¡Ay, bebé! Venga, bien y estuado. Vale, coloca la grúa. De forma... Lo escucho. Vale. 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 Vale, perfecto. Oh, qué guapo. El remolca del coche está... Hostia, 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 hostia. Cuando el vehículo está enganchado solo puedes subir y bajar el brazo en el agua cuando está parada. Vale. Venga. Ojo, 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 ojo. No, 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 no. Ya verás tú, ya verás tú y la armamos. Ya verás tú y la armamos. Quita. 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 Venga. 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 Venga, quitaros que voy. Vale. Que guapo, tío. Venga, vamos. Ah, hemos llegado ya. Vale. No. Vamos a entrar por aquí, por donde nos habíamos salido antes. Vale. Y, vale. A ver. No. Vale. Ah, vale, vale, está abierto ya, está abierto ya, está abierto ya, George. Ya está, ¿no? Debes soltar el vehículo enganchado en la zona de entrega. Vale. A ver, suelta esa roja. Vale. Para soltar el vehículo. Vale, ¿ahora me puedo ir o qué pasa aquí? Misión sube a pedir favores. Sensacional. Vale, me tengo que ir con la... Me tengo que ir con la cacharra esta. Para engancharte con un beso, amigo. Para engancharte con un beso, amigo. Ah, vale. Vale, perfecto. Venga, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? La mar. Va a salir, colega, Stitch. Tu conde ha terminado. No lo busco. Ha recibido un mensaje de texto. Vale. Vale. Vale, perfecto ¿Qué vamos, a mi casa? ¿O nos vamos a...? ¿A dónde iremos? ¿A la casa mejor? Vale, venga, vamos a ver Suscríbete, dale al botoncito No te cuesta nada Os dejo también mis redes sociales para que me sigáis Hasta luego, pichones ¡Gracias!